Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan, que significa águila que habla, pertenecía a la cultura azteca y su vida está unida a los inicios de la evangelización de México. La Virgen en diferentes apariciones le solicitó que se dirigiera al Obispo de México para pedirle que se erigiese un templo en su honor de Entepeyac. El Obispo pidió una señal para creer al indio. Este, en pleno invierno, pudo cortar un ramo de rosas y llevarlo bajo su manto. Cuando lo desplegó ante el Obispo, apareció impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se construyó el templo y Juan Diego estuvo 17 años a su servicio, hasta que murió en 1548. Iniciamos nuestra celebración cantando. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene, prepara un corazón que es hallarse en los senderos. De Esta Semana de su Parceca no se encuentran la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entre la Virgen de Guadalupe. En el primer lucero se enciende, anunciando al ángel de la Virgen de Guadalupe. En el primer lucero se enciende, anunciando al ángel de la Virgen de Guadalupe. Nuestro voz hoy quiere cantar Por ver tres luceros brillar Con María esperamos al niño con alegría Hoy es el sol de una mañana La corona lo pido Que hay ganas en su gracia Y el corazón respeto Que hay calor de la madre Y la vida es el tiempo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús que viene a salvarnos Este con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos iniciamos nuestra Eucaristía Nos reconocemos pecadores ante el Señor Con este deseo De preparar nuestro Espíritu a la venida del Señor Señor en la piedra de nosotros Señor en la piedra de nosotros Cristo en la piedra de nosotros Cristo en la piedra de nosotros Señor en la piedra de nosotros Y Dios que es un Papa bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Concede a tu pueblo Dios Todopoderoso La gracia de esperar fervorosamente La venida de tu Hijo Unigénito Para que podamos salir a su encuentro Con las lámparas encendidas Como Él nos enseñó Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Tu Redentor El Santo de Israel Yo soy el Señor tu Dios El que te instruye para tu provecho El que te guía por el camino Que debes seguir Si tú hubieras atendido a mis mandamientos Tu prosperidad sería como un río Y tu justicia como las olas del mar Como la arena sería un río Como la arena sería tu descendencia Como los granos de la arena El fruto de tus entrañas Tu nombre no había sido extirpado Ni borrado de mi presencia Palabra de Dios Te alabamos Señor El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Feliz el hombre Que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en el camino los pecadores Ni se sienta en la reunión de los impios Sino que se complace en la ley del Señor Y la medita día y de noche El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Él es como el árbol plantado al borde de las aguas Que produce fruto a su debido tiempo Y cuyas hojas nunca se marchitan Todo lo que haga le saldrá bien El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida No suceda así con los malvados Ellos son como paja que se lleva al viento Porque el Señor cuida el camino de los justos Pero el camino de los malvados Termina mal El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud ¿Con quién puedo comparar esta generación? Se parece a esos muchachos Que sentados en la plaza Gritan a los otros Les tocamos la flauta Y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres Y no lloraron Porque llegó Juan el Bautista Que no come ni bebe Y ustedes dicen Está endemoniado Llegó el Hijo del Hombre Que come y bebe Y dicen Es un glotón Y es un borracho Amigo de publicanos Y pecadores Pero la sabiduría Ha quedado justificada Por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué difícil Qué difícil Es reconocer al profeta Qué difícil O mejor dicho Cómo nos cuesta Aceptar Sería más que otra cosa Porque en realidad Aquí cuando San Mateo En este capítulo 11 Está haciendo una Tremenda crítica ¿Verdad? En este caso Le está haciendo la crítica Al judaísmo Versus cristianismo No, a yema Porque Los cristianos O mejor dicho De Jesús Que Jesús sea verdaderamente En quien se ha realizado La promesa de Dios De todo lo que se había dicho En el Antiguo Testamento No, no hay cuarce Y entonces El evangelista Piensa Y comienza a comparar Y son comparaciones Espectaculares Pero Para decirnos Cómo somos Extraños Nosotros O somos Difíciles Nosotros Oye Y donde Pea De En vos Pero Con algo En vos Pero Nosotros decimos Buscamos pelos En el huevo O lo que sea En vos Otra cosa En vos Yere 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 Ejecare Topa Algo Pero Para justificarte Para justificarte Ustedes saben Queridos hermanos Que muchas veces Yo he hablado así Con gente que se dice Gente atea O gente agnóstica O gente anticleriscana Hay de todo Hay de todo O gente que Están En la masonería Etcétera Yere Dime que Están en diálogo O sea Uno habla así Como amigos Todo lo que sea Pero cuando entra En estos elementos De la verdad Del evangelio De la verdad De Jesucristo De la verdad De Dios Así Yere 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 Y muchas veces Porque somos Totalmente Ignorantes Ignorantes Lo que somos Ignorantes Absolutamente Y entonces Decimos Cada barra basada Y entonces Ahí buscamos Las justificaciones Saben Justamente El evangelio Y esto nos hace Recordar Es como cuando Vos tenés aquí Un problema ¿Verdad? Entonces Cuando uno se siente Parece que está perdiendo Lo que sea O no tiene argumentos Para poder Mantener Esa verdad Entonces ¡Pum! O ya pica Otra cosa Y le quiere Denigrar al otro Y se mete En otras cuestiones Totalmente diferentes Del problema Y eso Díganme Si no es así En nuestra sociedad En nuestra sociedad Es así No sabemos Nosotros Dialogar Sobre ciertos temas Vamos a dialogar No sé Sobre la pobreza Entonces Alguien viene Y va a luchar Contra la pobreza No Pero ese luego Cuando era tal cosa Hizo tal cosa Hizo tal cosa ¿Entienden? Upeago Se dice Momandú Ay Porque Yo pues suelo atender Y suelo hablar también Con Este Los matrimonios Así Matrimonios Que de repente Se encuentran En dificultades Y justamente Después viene No sé Hubo una infidelidad Hace 40 años Hace 30 años Hace 20 años Y luego Allí va Y después Sucede hoy Sucede un problemita Y vos luego Hace 20 años Y vos luego Hace 15 años Y vos Y vos luego Y vos luego O sea Buscamos entonces Argumentos En cosas Que no tienen Nada que ver Con lo que El Evangelio Nos propone Jesús Te trae La salvación Jesús Te trae Aquí entonces La vida nueva La vida plena O voy a Poean Andén Báez Deje Cacar Cualquier cosa Parece Esos muchachos Sentados en la plaza Gritan unos A otros Les tocamos la flauta Y ustedes No bailaron O sea No están En la onda No les gusta Nada En síndesis No se dejan Tocar Por la fuerza Y por la gracia Del espíritu Entonces Buscamos justificaciones Siempre estamos Nosotros En nuestro Dulce Guaraní Tenemos la palabra En síndesis Cuando proponemos Pero esto Pero aquello No hay nada Que te calce No hay nada Que te calce Entendido Entonces Y entonces Queridos hermanos Lo que La palabra del Señor Hoy justamente Nos está diciendo Miren Entonamos Cantos fúnebres Y no lloraron Tampoco O sea En síndesis Y Queridos amigos Este Lo que hoy El Señor Nos está diciendo Es una propuesta De salvación Esta es la propuesta De salvación Esta es la verdad Para que nosotros Podamos hacer un camino Verdadero De encuentro Con el Señor Y cambio de la sociedad Cambio de la familia Cambio de nuestro corazón Cambio de mentalidad Evidentemente Que no vamos A conseguir nada Eso es lo que Nos quiere decir Y nosotros Queridos hermanos Ya estamos En esta segunda Semana Del tiempo De Adviento Ya estamos avanzando Casi ya estamos Terminando Esta segunda semana Y por lo tanto Tenemos que Fortalecernos Por tanto Queridos amigos Tenemos que Pedir al Señor Que nos ayude A entrar A interiorizarnos Y a saber Cómo vivir Esta propuesta De su Evangelio Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras súplicas Y nuestras oraciones A cada intención Respondemos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que demuestren Coherencia de vida Y nunca den pretextos Para no servir a los demás Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por las autoridades De nuestro país Para que rechacen Toda propuesta Ilícitas Y se empeñen En construir Una sociedad Justa y honesta Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por las familias Para que fomenten La fraternidad Y la vida de oración En el hogar Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por todos nosotros Para que siempre Seamos claros En nuestras actitudes Y en el seguimiento A Jesús Oremos al Señor Ven Señor Jesús Padre de bondad Escucha todas Estas súplicas Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy yo te ofrezco Mi Señor En este viento De la espera Preparar Mi corazón Para ser digno De tu amor Y que cumplas Y que cumplas Tu promesa En mi merecer Tu salvación Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Yo te ofrezco Yo te ofrezco Mi verdad Me hace falta Tu alimento Limpia en mí Toda maldad Es el vino Es el vino Y es el pan Convertido en cuerpo Y sangre Mi mayor necesidad Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Oración Te pedimos Dios nuestro Que te agrade nuestras humildes oraciones Y ofrendas Y ya que carecemos de méritos propios Socorrenos por tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque Si del antiguo adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado Aquel que nos nutre Con el pan de los ángeles Y ha brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva Nos arrebató Nos ha sido devuelta Por María En ella Madre de todos Los hombres La maternidad Redimida del pecado Y de la muerte Se abre al don De una vida nueva Así donde había Crecido el pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso Nosotros Mientras esperamos La venida de Cristo Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos Los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días En nuestras familias En nuestro país Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz, danos la paz Danos de vuestra paz, danos tu paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Saciados con el alimento espiritual, te rogamos Padre Que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas Con el corazón puesto en las celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre del Cielo, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy histérica De Nazaret a Belén Hay una senta Por ella van los que creen En las promesas Los que sueñan y esperan la buena nueva Abran las puertas al niño que está muy cerca El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Él trae la verdad Él viene con la paz 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 Gracias por ver el video.